ok heavy cazar versus coelomau pelea interesante aunque empieza heavy cazar del lado derecho coelomau del lado izquierdo y veamos o que no se puede equivocar heavy cazar contra ese bai contra ese dalsing ni tampoco dalsing va a estar un poco complicado para para coelomau perfecto heavy cazar entró con todo round de heavy cazar bien heavy cazar entró con todo no quiere que se le vaya coelomau tiene que tener mucho cuidado porque es terrible ese dalsing mire cómo le hace el antiguario con puño chico uuuh ya está heavy cazar no puede dejar que se le que lo tenga en la esquina entró con todo heavy cazar 1 a 0 la encuesta la encuesta me dicen termina que salga la encuesta quien sale quien gana va quien gana a ver heavy cazar de perú coelomau de brasil entró con todo heavy cazar le ha sacado un punto rapidísimo a coelomau marea mareado se tiene que venir re easy uuuh le volteó la partida muy bien heavy cazar ahora lo que tiene que evitar es que coelomau lo vaya a tener ah hizo cancel perfecto entró con todo heavy cazar parece que ha entrenado tiene que darle las gracias a arthur tiene que darle las gracias a arthur que es un dalsing muy pesado y con él ha estado jugando hace mucho a men in black así que ya tiene ahí la práctica necesaria para poder enfrentarse a un dalsing de nivel como es el de el de mau coelo no hizo cancel con la patada mediana igual ya lo tiene en la esquina para que desafre dalsing va a tener que sacrificar algo si sacrificó un agarre se olvidó uuuh que buena a ver donde están las macros de heavy cazar donde están sus turbo que dicen que usa ahí lo están viendo chicos le cae la justo el uuuh está mareadísimo y lo que molesta a dalsing chip damage con el psycho crasher viene con todo heavy cazar utiliza bastante el cancel excelente respuesta de parte de de coelo mau y se lleva este round jajajaja esa pelea se me hace un cigarrito mira la respuesta de coelo mareadísimo ok el tiene que evitar que lo lleven a la esquina mira que molesto ese dalsing y todo lo que le han quitado excelente 2 a 1 y con perfecta jajajaja con dedicatoria no muy bien dalsing 2 por 1 a favor de heavy cazar se acaba de regalar con esa patada chica no se le quedó el botón no pudo terminar el combo mareadísimo acá tiene que tener mucho cuidado bueno este no es el dalsing que le gana con yoga ese está atacando bastante el compact de parece que se viene el compact de andré después de por qué renunciase a la chamba para para ir a jugar no no ahí está escapó uy qué manera de esperarlo de dalsing no le sale el combo a heavy cazar y viene con todo dalsing inteligente haciendo eso mira cómo le interrumpen todos los saltos a heavy cazar intentó pasar 2-2 2-2 tiene que estar tranquilo artur dice que está nervioso heavy cazar cualquiera contra ese monstruo 2 por 2 y le dan abajito viene el agarre de parte de dalsing ah no llegó concretarle la barrida carajo ingedicazar tiene que estar tranquilo lo marearon igual lo midió con todo lo midió con todo men in black él empezó jugando con dalsing y después pasó a bison dos veces le está haciendo la misma viene el cross up de nuevo muy bien con el omau castigando bastante a heavy cazar y va a buscar el reset el agarre ok esa es la oportunidad que necesitaba heavy cazar tiene que presionar sin fallar emparejando las cosas siguen 2 a 2 round round para cada uno está muy parejo y miren como le interrumpe el salto con un golpe chico viene el agarre de dalsing contra la esquina cross up nuevo mareado nuevamente que bravo ese dalsing y la volteada 3 a 2 3 a 2 vamos heavy cazar tranquilo había empezado bien ya le voltearon la pelea y mira como le paran el ataque ahí agárralo ya está ya lo tienes en la esquina mete la infinita le falló la infinita no le dio el timing escapa dalsing oh el yoga file que se lo come no lo marearon de nuevo se quiere quiere llegar al punto 4 quiere llegar al punto 4 rápidamente no quiere que heavy cazar se dé cuenta de los errores que está cometiendo contra este buen dalsing y ya nuevamente en la lona y en esa esquina se le paran haciendo cada rato cross up mareado de nuevo esa esquina le está costando muchísimo a heavy cazar nuevamente mareado que pesado 4 por 2 4 por 2 que buen dalsing señores vamos heavy cazar se para mareando se para mareando si ha tomado demasiado heavy cazar ok lo castigó de lejos ahora si se cerró no no como va a fallarla y la presión de dalsing escapó de la esquina eso es lo que tenía que haber hecho no pero lo devuelven de la esquina de nuevo más point para dalsing nunca ok heavy cazar viene con todo tiene que estar tranquilo si se puede si se puede heavy cazar por el momento va ganando la experiencia de Coelho pero nada está dicho recuerden que falta un round bien agarre muy vivo Coelho 5 5 a 2 muy bueno Coelho que buena que buena bien jugado heavy cazar heavy cazar pasa a loser avanza avanza Coelho